Hilario Ramírez Villanueva, candidato independiente a la presidencia municipal de San Blas, Nayarit, desató un escándalo. Aceptó haber robado dinero del erario público durante su administración como alcalde en 2008. En un discurso de campaña ante simpatizantes, admitió que sí robó, pero poquito. Durante su mandato fue acusado por presunto desfalco financiero por 20 millones de pesos y justificó las acusaciones de esta forma. Sin embargo, no le bastó, porque ahora quiere volver a ser presidente municipal para demostrarles a todos los alcaldes cuál es el método más adecuado para trabajar. Más tarde, Ramírez Villanueva aclaró en una entrevista que las afirmaciones fueron en realidad una broma. Agregó que no se mantiene del presupuesto público, pues trabaja como comerciante. El alcalde Dadivoso, como es conocido, gobernó este municipio en Nayarita y en su toma de protesta arribó al acto protocolario montado en un caballo pura sangre, con un valor superior a los 250 mil dólares. En el acto regaló dinero a los asistentes. Proyecto 40